Las reacciones siguen llegando y aunque lo del pasado martes fue tan solo un primer bocado, las críticas a Monte Alto no cesan. Si hubo un aspecto discutido fue el hecho de que Rocío Carrasco le respondiese a Jorge Javier, que si le hubiese gustado, tener hermanos. No solo Gloria Camila se ha tomado mal este comentario, y así lo ha reconocido en Ya son las 8, sino que toda una presentadora como Sonsole Sonega ha atizado duramente a Rocío por atreverse y asegurar tal cosa cuando tiene ahí dos hermanos como son Gloria Camila y José Fernando, parando incluso los pies a Rosa Benito que intentaba justificar las palabras de su sobrina, diciendo que la pregunta iba sobre cuando era pequeña, Sonsoles iba a sacar los colores a Rocío Carrasco, sentenciando, claro, pero ella podría haber dicho, me hubiera gustado crecer con hermanos y no lo que dijo, denunciando que con sus palabras pudo hacer mucho daño, ya que aunque ella no mantenga relación con ellos, tiene dos hermanos, José Fernando y Gloria Camila.